Esta es la casa de toda mi vida y por un problema legal estoy pagando arriendo. Tan insólito como cierto, vaya historia la de Marcela, vecina hace más de cinco décadas en Villa Olímpica de Luñoa y desde 2002 que vive en este departamento. Hoy con 62 años, jubilada y sin trabajo, lo que siempre para ella fue suyo no lo es, ahora es la arrendataria de donde siempre vivió. Yo tengo unas 74.000 pesos de jubilación y pago 160.000 pesos de esto. Y una casa que es mía, estoy pagando algo que yo supongo que es mío porque me lo merezco y he luchado por él. Trabajé toda mi vida por esto. Historia compleja de contar, hay que ir por parte. Este departamento fue comprado a nombre de Oscar, pareja de Marcela quien quedó como codeudora. Se iban a casar para formalizar la relación y bienes, pero él falleció en 2008. Tras estar casi nueve meses en estado vegetal, tuvo meningitis. Por lo tanto, nadie quedó como heredero formal y legal de la propiedad. Eso fue aprovechado por una abogada quien dijo ayudar. Ella abusó, fíjate, de la confianza. Ella tiene que haber visto algo legal que de cual ella se podía adueñar. Y de ahí no supe más de ella, nunca más. Tú vayas angustiado, tú lo que querías es que te ayuden, no que te embarras la vida. Las personas tienen cinco años para reclamar una propiedad. Los cazarrecompensas buscan bienes sin dueños para quedarse con el 30% del avalúo fiscal. Cuando no existen herederos a la muerte de una persona, se da lugar a lo que jurídicamente se conoce como herencia vacante, en la que el fisco tiene derecho a esa herencia en su calidad de último sucesor legal. Frente a ello, con el propósito de promover que estas herencias vacantes se pongan en conocimiento del fisco, se establece un pago a favor de quienes conozcan o posean antecedentes de los bienes o derechos dejados por esta persona sin herederos. Y por eso la invitación a la ciudadanía es que cuando sepan que existen bienes que no tienen herederos o que no hay testamento, hagan la denuncia en bienes nacionales. Guarda con esperanza documentos que espera les sirvan en algún momento. La escritura, gastos comunes y papeles de hace varios años. En Villa Olímpica es una mujer muy conocida. Su padre integró la junta de vecinos. Aquí crió a sus dos hijos. Incluso ya tiene nietos y bisnietos que comparten en el barrio. Yo vivo hace 54 años allí. No, 54 sí. Y la conozco desde siempre. Llegamos todos en el 68 allí. Hay cosas que uno judicialmente no las puede entender. Son casos que pasan muy a menudo y por increíble que parezca. Dice que la notificación fue la de un papel en su puerta. Por luto, dejó pasar los años y nunca hizo el trámite, aunque en su caso no existía vínculo legal con el dueño. He vivido toda mi vida aquí. Nunca me he movido de aquí. Es como que soy como igual que los árboles. Llegué, me planté y nunca más me moví. Este es mi barrio. Porque toda la vida he estado aquí, pues no conozco otros lados. ¿Piensan que en algún momento la pueden sacar? Sí, yo tengo mucho miedo de eso. Su jubilación de 70 mil pesos, único ingreso. Diseña artesanía, pero por pandemia está sin ventas. Le urge una solución distinta a la que le ofrecieron las autoridades.